Estamos en ACOMAFU, que después de 13 meses ha vuelto a abrir sus puertas, recordamos el día 12 de abril, y vamos a hablar efectivamente con Marcelo Cornillá, el presidente de ACOMAFU, para que nos cuente lo que ha costado abrir, y sobre todo, en qué condiciones tiene ahora mismo ACOMAFU para la gente que asiste. Bueno, la verdad que han sido 13 meses muy largos, ¿no?, por el tema de la pandemia. Confiamos en el tema de la vacunación y por eso lo hemos abierto. En Fuenlabrada ya hay mucha gente que está vacunada con la artoptosis, entendíamos que necesitaban volver a socializar, necesitaban volver a jugar al billar, a jugar a las cartas. Bueno, hay poca gente, es decir, aún está el miedo. Abrimos ese día 12 de abril, y bueno, hasta la fecha con mucha pasividad, en el sentido que sin prisas. Además ha sido uno de los primeros centros que ha abierto la Comunidad de Madrid como tal. Es el primer centro que abre en España, o sea, somos los primeros en España que abrimos, y que estamos ahora socializando, y también atendiendo de otra manera a los socios, pues para que estén cubiertos en otras necesidades, como poder llevar una mascarilla a un precio módico, que es lo que estamos haciendo con ellos. Nosotros no tenemos cafetería, ni la vamos a tener durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque queremos evitar que nadie se baje la mascarilla, por el hecho de tomar un café o un refresco. En el momento que hubiera restricciones o hubiera un confinamiento, nosotros cerramos hasta que pase todo. Es decir, que no está abocado que no cerremos, podemos cerrar cualquier día si la cosa empeora. Pero también vamos a abrir, y la esperanza nunca se pierde, y uno cuando ya está vacunado tiene derecho a vivir, a viajar y a dar una vuelta a la cabeza con los amigos y, bueno, la verdad, sentirse de otra manera. Ya que hablamos de viajes, es conveniente también otra de las actividades que hacéis, y es que vais a realizar ya esos viajes a Benidorm, haya o no haya servicio del inserso. Sí, nosotros nos hemos convertido en la alternativa nacional al inserso. Tenemos de las 10.000 plazas que hemos conseguido con empresas grandes de hostelería en diferentes puntos de España, y aún así estamos recibiendo más ofertas. Trabajamos con varias agencias de viajes, es decir, nosotros tenemos el paraguas de empresas de viajes, de agencias de viajes y de transportistas. Y luego lo que hemos hecho es conseguir precios mucho más baratos que el propio inserso. Estamos esperando a que se abran las comunidades autónomas de zonas de vacaciones para poder ya desarrollar. En Madrid tenemos unos 3.600 personas que se han apuntado, reservas, y como es gratuito el tema de reservar, que no hay que abonar absolutamente nada, uno puede viajar o en este año 2021 o el 2022. Estamos hablando de 150 euros, 5 días, pensión completa, y que puede ser en mes de agosto, julio, mayo, últimos de mayo o cualquier otro mes dentro de estos dos años. Estamos jugando al billar. ¿Su nombre? Eusebio de Felipe. ¿Edad? Eh, 78 años. Vemos que se le da bastante bien jugar al billar, ¿eh? Sí, bueno, bien, bien, ¿no? Pero entretenerlo y pasar el rato. A la edad nuestra ya que no hacemos nada, pues hay que procurar pasar el rato como se pueda. ¿Qué le parece que haya abierto sus puertas otra vez a Comafo? Sí, me parece muy bien. Lo que pasa es que la gente tiene miedo al no tener puesta la vacuna, y ese yo creo que es el motivo, porque he preguntado a algunos compañeros que no vienen, y dicen, no, hasta que no tenga la vacuna entera, no. ¿Usted no tiene miedo? Ya, yo tengo puesta la mitad, creo que con la mitad ya me apañe. ¿Jugando al billar? Sí, pasando el ratito. ¿Qué tal? ¿Se le da a usted? El billar más, vivir mejor. No te explico, soy una persona, tengo varias enfermedades, tengo miasceña gravis, tengo cáncer, me he vacunado hace dos semanas, y siempre hay que ser positivo, no he tenido ningún síntoma, y hay que motivar a las personas para que no vivan el miedo, que es lo que pasa así por desgracia. ¿Cómo ha visto que haya vuelto a abrir las puertas a Comafo? Pues es algo positivo, porque todo se tiene que normalizando poco a poco. Yo no creo que haya llegado un día en que de repente todo esté solucionado, es aprender a vivir poco a poco y que la gente aprenda a vivir de esta manera. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo se llama usted? Yo, Antonio. Antonio, ¿y edad? 65 cumplí el sábado. Muy bien. ¿Jubilado ya? Sí, sí. Bueno, usted, veo que están jugando al ajedrez, por cierto, veo que, bueno, no puede ser quien va ganando porque veo que nada más han comido un mal empate. Acabamos de empezar ahora, esta partida acabamos de empezar. ¿Juega habitualmente al ajedrez? Sí, sí, además, jugamos casi siempre. ¿Su nombre? Yo soy Jesús. Jesús. Y les encanta el ajedrez, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, estamos aquí. Yo doy, soy monitor aquí de Acomafo y doy clases, entre comillas, de ajedrez también. Bueno, en volver a la pseudo-normalidad que hay ahora mismo, ¿cómo lo ven? Que haya vuelto a abrir Acomafo. Pues me parece muy bien porque la gente estaba un poco aburrida y, aparte, hay que darle un poco ambiente a la cosa y, porque psicológicamente no era mi caso, porque yo tengo un parrillo, salgo con él, voy para allá, porque hay gente más, o más mayor que yo incluso, que Jesús, que se entretenía aquí, jugando a las cartas, al dominó y yo creo que está bien que vaya poquito a poco desarrollándose esto y normalizándose. Decían otras personas que están jugando aquí que hay miedo. Sí, bueno, hombre, a ver, la prueba está en que ahora mismo estamos aquí gente, pero bueno, poquito a poco, de alguna manera o de otra, pues yo qué sé. Pero, vamos, vienes equipado, también con tu mascarilla, con tu… ¿Están ustedes vacunados ya? Él sí, creo, yo no. Sí, yo sí. Yo, me han puesto la primera vacuna hace dos sábados, la primera, ¿eh? ¿La AstraZeneca? Sí, la AstraZeneca, la barata, como digo yo. Bueno, pues, sigan jugando. Bueno, pues, sigan jugando. ¡No tories! ¡No tories!